Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludaros nuevamente. Estamos aquí empezando el día en Corea. Finalmente llegó la Navidad, amigos. Estamos festejando el día de hoy la Navidad. Estamos muy contentos porque vamos a recibir a unos amigos que queremos mucho, que de hecho ya han salido aquí en el canal varias veces. Si ya han seguido el canal por mucho tiempo, ya han de tener una idea de quiénes son estos amigos. De hecho, eran nuestros vecinos cuando recién llegamos aquí a Corea. Y el día de hoy los invitamos aquí a pasar la Navidad con nosotros, amigos. Ha estado súper frío el clima. De hecho, ahorita estamos como a menos 6 grados, pero por lo menos ya salió un poquito el sol ahorita. Y miren, amigos, llegó la Navidad temprano aquí a la casa. Chequen. Aquí ya tenemos el arbolito de Navidad bien puesto. Y aquí está, miren. Me asustas, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Bien. ¿Qué es esto? Tu regalo de Navidad. Y también le trajeron esto, miren. ¿Qué es esto, mi amor? ¿Una lavadora? Y aquí está Cami también. Hola, hola. Buenos días. Miren, ha estado súper ocupada desde hace unas horas. Preparó unas espinacas con crema. También aquí hay un poco de elote. Y aquí adentro, vean. Qué delicia. Una lasaña, amigos, que preparó Cami. Y le queda buenísima. Buenísima la lasaña, sí. ¿Qué pasa, mi amor? No. ¿Te vas a esconder? O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Haru. ¿Dónde estás? Haru. Haru, ¿quién va a venir hoy? Yono. ¿Yono, verdad? ¿Yono va a venir? Y Jaim también. Paleta. ¿Paleta? Este se los vas a... Este, este, yo no... Ese es Jaim y ese es mí. ¿Ese es tuyo? Ok. Muy bien. Se los das al ratito, eh. Y bueno, vamos a pasar aquí el día, amigos. Vamos a cenar muy rico. Bueno, vamos a comer y después cenar. Oigan, amigos, ya al ratito que terminemos ya todo esto, la cena y todo. Les quiero contar un poquito, les quiero actualizar de todo lo que ha pasado estos días. Bueno, estos meses, ¿no? Que por eso no hemos estado como muy activos aquí en YouTube. Y bueno, pasaron ahí unas cosillas que les quiero contar porque pues son parte de nuestra familia, aunque sea virtual, pero saben que los apreciamos mucho y le agradecemos mucho que estén aquí siempre al pendiente de nosotros. Pero bueno, ahorita ya estamos listos para recibir a nuestros amigos. Y bueno, vamos a pasar un día juntos. Y bueno, vamos a pasar un día, vamos a pasar un día. Y bueno, vamos a pasar un día, vamos a pasar un día, vamos a pasar un día. ¿Se acuerdan de Jaim? Yo estaba bebé cuando salió por primera vez en el canal. Y yo no, también ya creció mucho, miren. Slime, mira. Oh, slime, pova. Voy a ver. Wow, ¿esto lo hiciste? ¿Esto lo hiciste? ¿Esto? Wow, ¿esto lo hiciste? ¿Dónde lo hiciste? ¿Dónde lo hiciste, slime? ¿Dónde lo hiciste? Ah, ¿dónde lo hiciste? ¡Dónde lo hiciste! ¡Dónde lo hiciste! ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas, Kiong! Es pastel, mi amor, mira. Mosquita, gracias, Kiong. ¡Mario, Mario, Mário, Mínima, Má stew. ¡Mario, Mínima, Mán circuito! ¡Mario, Míima, Mónica, Má ¡Mario, Máhuización! ¡Mario, Máhuización! ¿Dónde lo hiciste? No, 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 no. No, 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 no. Miren, ya quedó todo listo, la lasaña, la carne, qué rico. ¿Tienes hambre? Yo no, ¿pego pa? ¿Qué? ¿Qué? Bien, estas son unas galletas que comíamos mucho en México, el chipotle con mermelada y un poco de queso crema. Súper rico. Siéntense aquí, yo canto. Listo, ya terminamos de comer. Vean este pastel que nos trajeron, es un pastel de helado de Baskin Robbins, pero vean, está bonito. Es como un tamborcito. Te dan estos para pegarle al tambor. Así, chuk 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 chuk. ¿Nas lo haré? No, chicos. Adiós. Mira a ti. No, ¿cómo se va a comer? No, ¿no? No, no. Es algo así. ¿Se hace esto? ¡Ah! Así es así ¿Has hecho? Espera a ti! ¡Lo hice! ¿Han? ¡Lo hice! ¿Han? ¿Han? ¿Va? ¡Suppré! ¡Chocó! ¡Chocó! ¡Han! ¡Muchas! ¡Muchas, Fang. ¿Han? Gracias Basta, vamos. ¡Gracias! Feliz Navidad Feliz Navidad ¿Es Spino? ¿Es Spino? ¿Feliz Navidad? Así que miren Me da. Tenía una piezas así, pero. ¿No pasó hoy? Me da. No hay. No hay. ¿No te hagas más? ¿No te hagas más? Creo que es mint. Me gusta, es mint. ¿Migo? ¿Como te hagas más? Aquí es mint. ¿Cómo te hagas más? Aquí en Corea se acostumbra mucho a comer pasteles en Navidad. Es extraño Feliz Navidad Feliz Navidad ¿Habes feliz Navidad? Feliz Navidad de aguadre ¿No te hagas más? ¿Cómo te hagas más? ¡Suscríbete! Al... ¡Suscríbete! ¡El... ¡Ah, estátiendo en la cama! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, ahora, ve. Entonces, dos veces. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡No es igual! ¡Vamos! ¡No es igual! ¡¿Esto es igual? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ding, dong, deng! ¡Ding, dong, deng! ¡Muchas, chicas! ¡Wow! ¡Como ha hecho! ¡No, no! J'aves하기 en un magen, muy bien. ¡alabada! Joa ¡Alelógicamente! ¡Alelógicamente! ¡Papá! ¡Kimchis! Júginga 3 veces. ¡Bapá! ¡Mérito Christmas! ¡Mérito Christmas! ¡Mérito Christmas! ¡Pe-pe-pe! ¡Alelógic Christmas! ¡Hátrú, hátrú! ¡Háto! ¡Hátrú! ¡Hátrú! Més salen, mi amor. ¡Hátrú! ¡Amigos! No sé si se dieron cuenta que estuvimos casi dos meses sin subir videos Hay una razón detrás de todo esto Y bueno, quería explicarles porque pues ustedes han estado aquí ya por mucho tiempo Ya llevamos casi cinco años, ya vamos casi para cinco años de que empezamos a subir videos De hecho, mi primer video fue creo que en marzo del 2019 Y bueno, ya estamos por terminar el 2023, ya vamos para el 2024 Y bueno, aquí seguimos y queremos pues obviamente agradecerles todo el cariño por tantos años Y por siempre estar aquí con nosotros al pendiente Empezando, bueno, con las noticias no muy buenas Algo que pasó en octubre que la verdad nos puso muy nerviosos Pasamos unos ratos muy difíciles Y esto tiene que ver con la salud de Cami Cami en octubre tuvo un infarto cerebral Y estuvimos en el hospital por varias semanas Estuvo en cuidados intensivos Pero no quiero que se asusten Afortunadamente se intervino rápido Y pudieron regresarle el habla Toda la parte motriz También todo eso le regresó Y no le quedaron afortunadamente secuelas Le quedó débil uno de los brazos Y bueno, con eso, con rehabilitación se le puede quitar No pasó a mayores afortunadamente Pero sí fue, híjole, unos días muy difíciles para todos Para toda la familia Porque también mi mamá estuvo aquí presente Cuando pasó esto Y qué bueno que estuvo Creo que fue un milagro que ella estuviera aquí Cuando pasó esto Y porque pues nos echó mucho la mano con Haru Mientras nosotros estábamos en el hospital Ella nos pudo echar la mano en muchas cosas Mientras pasaba toda esta situación Y bueno, esa fue una de las razones por las cuales Pues dejamos de subir el video por un rato Quería comentarles esto Porque creo que les debemos también una explicación Porque pues como lo dije Son parte de nuestra comunidad De nuestra familia De nuestros amigos Ya por tanto tiempo Se ha generado esta, digamos Este lazo de amistad Aunque sea virtual Con ustedes Y para nosotros en verdad Que nos encanta que estén aquí con nosotros Que sigan nuestros videos Pero bueno, más que nada Creo que agradecerles Por siempre estar al pendiente de nosotros Como familia Es muy bonito cuando yo me encuentro Con algunos de ustedes Porque siento que Aunque no los conozco personalmente Cuando me encuentro alguno En verdad que para mí Significa mucho Y también para Kami y para Haru Y bueno, no quiero hacer esto muy largo Solamente quería platicarles sobre este tema Y son como las noticias malas ¿No? Es lo que pasó malo en estos últimos meses También hay noticias buenas Pero quería quitar esto del camino Porque en verdad que fue algo muy fuerte Pero bueno, no quería dejarlo pasar Y bueno, también las noticias buenas Que aunque son buenas también Nos ocuparon mucho Fue que estábamos en la última etapa Del programa de aceleración de startups De 2,000 empresas que aplicaron Aceptaron a 60 Entonces ya terminamos esta primera etapa Y de esas 60 Aceptaron a 20 Y de esas 20 Son las que pasan a la segunda etapa Y amigos, afortunadamente Yo me quedé ahí En esta segunda etapa Así que nos aceptaron en el top 20 Y eso me tiene muy muy feliz Amigos Porque van a ser otros 3 meses y medio de aceleración Y yo pues sigo echándole muchas ganas al negocio A Cosmetrics Es muchísimo trabajo que se tiene que hacer Durante este programa Y pues bueno Esa fue también una de las razones Por las que pues hemos estado un poquito desaparecidos Son noticias muy muy buenas Estoy muy feliz por eso Pero pues con lo de Cami Me dejó ahí un sabor como Medio agridulce ¿No? O sea, algo muy malo que pasó Y después cosas buenas que pasaron Pero bueno Aquí estamos Y quiero de nuevo agradecerles Por tanto cariño Por siempre estar al pendientes Y bueno Mi mamá ya se nos regresó a México Amigos Ya está de vuelta allá en casa Y la pasamos muy bien amigos La pasamos muy bien Después de tanto tiempo De que mi mamá no pudo estar con Haru Por fin pudieron pasar un tiempo juntas Haru ya practicó mucho su español Así que ya va mejorando Eso me da mucho gusto también Era un poquito lo que querías actualizarles amigos ¡Yomo! ¡Halo! Vengan, vengan Ven, amor, ven acá Acá no te ve Le estuve platicando sobre tu salud ¿Tu salud? ¿Mi salud? Sí ¿Ya mejor? Sí, mejor Gracias Sí, amigos La verdad que fue todo un susto Fue muy Una situación muy fea ¿No? Muy Ah, sí Muy It was terrible But I'm here I know everything is gonna turn up very well Very good I'm gonna check my Heart And my brain once again To see what was the cause Sí, amigos Todavía estamos viendo los estudios de Cami Le hicieron estudios del corazón y todo eso Pero ya vamos a obtener los resultados muy pronto Nothing is more important than health Everyone Sí, amigos Cuiden mucho su salud Porque nada es más importante que eso Sin salud no hay nada No tenemos nada ¿Verdad, mi amor? I hope everyone be taking care of your health And then be happy And thank you so much for sending me support and love Gracias a todos Pero bueno, amigos Vamos a seguir subiendo videos A lo mejor no tan constante como lo habíamos hecho antes Pero queremos seguir compartiendo con ustedes Nuestro día a día aquí en Corea También con Haru Que está ya muy desatada Ya está en estos tremendos cuatro Dicen que son los tremendos dos Pero yo creo que son los tremendos cuatro Que ahorita está imparable Haru Pero bueno, amigos Cuídate mucho, Haru Cuídate mucho Ay, sí, corazoncito, Haru Hazme un corazoncito Cuídense mucho Ya, háganse Corre, corre, corre Apágalo, sí Bye, bye, bye 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 Bye, bye, bye 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 Bye, bye